... Bienvenidos, amables televidentes, a esta nueva emisión de Perfiles. Los quiero invitar para que me acompañen en estos minutos y hablemos de un tema que es muy común en medio de nuestras familias, la educación. La educación, de ella habla todo el mundo, es como la paz, ¿no? Todo el mundo habla de la paz pero nadie se compromete con ellas. Vamos a irse a comprometernos. Pues hemos invitado a nadie más y nadie menos que al rector de la sede principal de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el sacerdote Harold Castilla de Vos. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir a través de este programa todo lo que significa este gran proyecto de educación de Uniminuto. Bueno, pues a mí me pareció bien interesante y por eso quería compartirlo en nuestros televidentes del Uila y del país, el tema de la educación o inclusión educativa o la educación inclusiva. Porque uno se pregunta, bueno, ¿y este tema de cuándo acá es posterior a la última guerra mundial o antes de la guerra mundial? Realmente, ¿de dónde surgió esta idea, este movimiento, esta tendencia formativa? Creo que como lo expresé en el encuentro internacional de educación inclusiva del centro regional de Uniminuto en Neiva, la educación inclusiva nace en el contexto de la importancia de la educación en el mundo. La educación como una apuesta realmente de formación del capital humano, por decir así, que después de la segunda guerra mundial y en perspectiva del progreso y del desarrollo, tomó gran fuerza precisamente porque el mundo necesitaba desarrollo, el paradigma del desarrollo, el paradigma del progreso, que sin capital humano formado, sin talento humano formado, cómo va a haber desarrollo. Y es allí donde la educación adquiere una fuerza importante para el mundo en general y para nosotros en particular. Y de allí a la relación con la educación inclusiva es porque al final de cuentas todos, absolutamente todos, están, digamos, invitados a ser parte de este proyecto educativo. Bien, pero hay una cosa muy interesante, uno se preocupa, uno se hace esta pregunta porque a veces los padres de familia dicen esto no es conmigo, sino desde la escuela. Y yo recordaba la instrucción de algo que me decían, bueno, Platón, la escuela de Platón enseñando a este señor debajo de un árbol. Y entonces uno se pregunta, ¿educación o instrucción? ¿En dónde estamos? Como ubicándose un poco porque es que a veces uno dice, pues la educación es del hogar, del hogar, de lo que cae del hogar, ¿no? Bueno, ¿o cómo es la cosa? Hoy en día el concepto de educación es un concepto bastante complejo en el sentido en que no se trata simplemente de unas instrucciones, un saber hacer. No es simplemente un tema de habilidades, no es simplemente un tema de competencias dentro de un contexto profesional, de un área de conocimiento que le permita a uno prepararse en función de ese hacer en un mundo laboral. Estamos hablando de un proceso educativo realmente, de un proceso educativo que implica la persona, que implica el ser, que implica la formación integral, porque no es solamente una competencia profesional, también es el ser humano. ¿Cómo nos formamos como personas? ¿Cómo nos formamos como ciudadanos? ¿Cómo nos formamos realmente con esa dimensión de responsabilidad social en aras a un valor mayor, simplemente de un quehacer particular en un área de conocimiento? Sí, porque aquí viene otro criterio, uno se acuerda y dice, pero es que los nules que tanto daño le hicieron a la Conocencia Nacional se formaron en las mejores universidades colombianas. Precisamente, porque no es un tema de aprender a hacer cuentas y segundas contabilidades y de tener las mejores competencias en función de hacer subterfugios al sistema financiero, al sistema de contratación colombiano. Se trata de formarse como personas y eso es el concepto de educación. La educación es mucho más integradora de valores humanos, de proyectos de vida y de responsabilidad ciudadana en frente a un contexto nacional o de país o de región o de localidad. Pero usted acaba de plantear una cosa, integración. Integración e inclusión. ¿Cómo se manejarían estos conceptos? Porque a veces uno dice educación inclusiva y educación integral. A veces esos términos juegan y nuestros valores ganan al lado. La educación integral implica entender que nos formamos integralmente, nos educamos integralmente. Nosotros en Uniminuto y de manera particular hablando de nuestro proyecto educativo tenemos como una triada en la cual sustentamos el enfoque y el modelo educativo nuestro. Que hoy por hoy creo que es la visión de la educación global, internacional y por supuesto el sistema de educación colombiano. Nos formamos en competencias que al final son las potencialidades nuestras. Todos los seres humanos tenemos potencialidades. Nacemos con algo que podemos hacer. Exactamente. Por eso es incluyente. Por eso el sistema educativo no puede ser excluyente. Porque todos tenemos una potencialidad. Todos tenemos una capacidad diversa, distinta. Y desde el punto de vista de esa potencialidad. Y desde el punto de vista de esa potencialidad. ¿Cómo hacemos que esa potencialidad se desarrolle? ¿Cómo hacemos que esa potencialidad realmente sea una potencialidad que impacte y que permita al ser humano sentirse desarrollado en su condición de ser humano? Y entonces no es simplemente hacer un ejercicio de integración. Y lo decíamos también en la distinción y en el análisis de los sitios de la educación inclusiva. No solamente hay que entender la educación inclusiva como un tema de integración. Es decir, permitirle al otro que venga y se integre a mi grupo, a mi comunidad, a mi colegio, a mi escuela, a mi universidad. No es como alguien extraño que yo le permito. No. Él en sí tiene una potencialidad y entonces tiene el mérito de estar incluido también en el sistema. Como el de... Le doy permiso para que venga a mi. Exactamente. Entonces... No se trata de eso. Esa es la evolución de la conceptualización y del enfoque de educación inclusiva. Porque hay una cosa y uno se pone a mirar. Uno mira que todos en este momento, pues en esta globalización de la economía, pues todo se mide con dinero. Entonces uno dice, bueno, pero el niño lo excluye porque como tiene que matricular, se tiene que pagar. Y a la universidad, pues llegan los que tienen con qué. Ese tema del dinero o de la paga para poder ingresar, ¿no lo hace también exclusivo? Parte de la problemática de la educación en el mundo y del acceso y de la cobertura de la educación, desde el punto de vista incluso del nivel básico educativo hasta el nivel universitario posgradual, es esa. El reto y el desafío es poder nosotros tener las mejores acciones o las mejores estrategias desde el punto de vista financiero, por decirlo así, para que realmente todos hagan parte del sistema educativo. En Colombia hablamos de educación pública, hablamos de educación privada, hablando desde el punto de vista universitario son 288 instituciones de educación superior que tiene este país, donde hay unas públicas, donde la gran mayoría son privadas. Es decir, como el tema educativo y como un derecho, un derecho humano de educarse, todos salvaguardamos en el compromiso que tenemos desde el sector público, desde el gobierno, desde el Estado. Un Estado de derecho como el nuestro realmente debe hacer lo posible para que todos sus estudiantes o sus potenciales estudiantes estén incluidos en el sistema de educación superior. Y debemos tener la creatividad y la innovación para que esa cancha que hoy está así pueda estar realmente equilibrada. Y ese es parte del desafío de nuestra Colombia, la Colombia educada de la que estamos hablando hoy en nuestro momento actual colombiano, pues nos tiene que llevar a desafiarnos a retos e innovaciones para incluir a todos en este sistema de educación superior. Esa cancha que quede, miro nivel, porque el que patea el balón lo puede hacer desde un lado al otro. Los goles los tenemos que hacer por igual, no solo los que están de este lado, los goles también tienen que venir de los que están en este lado de la cancha y hay que equilibrar esa cancha para que todos estén en igualdad de condiciones para hacer los goles. Pero este trabajo que ustedes vienen desarrollando desde la corporación universitaria Minuto de Dios, ¿esto no es una cuestión que se ha quedado aquí en Colombia? ¿Esto trasciende las fronteras? Hoy por hoy estamos pensando en que este proyecto educativo nuestro de Uniminuto puede ser transferible, es decir, lo podemos llevar a otros lugares del mundo y de manera especial estamos en este momento concentrados en un proyecto de transferencia de este modelo al África, al continente africano, a los países de Costa de Marfil y de Benín, que se han interesado en el modelo a través de los apoyos internacionales, en este caso del Banco Mundial, que ha sido un aliado nuestro y que ha visto realmente en este modelo Uniminuto un modelo de inclusión educativa. ¿Cómo en la base de la pirámide, por decir así, en esa famosa pirámide social que dibujamos metafóricamente, cómo podemos en esa base de la pirámide poder hacer educación que permita movilidad social y que a través de la educación realmente las personas puedan desarrollarse como seres humanos y socialmente? Bueno, yo hacía la pregunta porque es que nosotros, como calentanos, a veces, pues nos gusta que traer o llevar, pero no fomentar lo que tenemos en el medio. Yo les hacía, por ejemplo, el caso de los cafeteros, ¿no? Venden la buena pepa y se comen la pocillo. Sí, sí, sí. Entonces yo les hacía esa pregunta porque dice, para que nuestros televidentes tengan idea más clara, ¿Ese trabajo cómo lo están desarrollando en Colombia? Allá únicamente en Bogotá, solamente en EIVA, ¿cómo están radiando eso? Hoy por hoy el proyecto educativo Minuto de Dios, Uniminuto, está en muchas regiones de Colombia. Estamos en la costa norte, estamos en la zona oriental del país, Bucaramanga, todos los santanderes, estamos en el Pacífico, desde el punto de vista, bueno, Cali, Buenaventura, estamos en Pasto, estamos en el Amazonas, estamos en el centro del país, estamos en el occidente de Colombia. Es decir, Uniminuto hoy está regada por toda Colombia, llevando precisamente la educación a las regiones, porque parte del desafío también del sistema de educación colombiano está allí. Las universidades están concentradas en las grandes ciudades, las regiones carecen de instituciones universitarias, y especialmente en perspectiva de calidad, como un elemento de importancia a la hora de hablar de educación inclusiva. No es cualquier educación, no es un modelo de educación cualquiera, porque es para los que no han tenido la oportunidad, o los que no están incluidos socialmente, o los que tienen menos condiciones económicas. No, hay que hacerlo también con calidad. Y desde allí hemos extendido todo el proyecto a esas regiones. Yo conversaba en el Encuentro Internacional de Educación Inclusiva del Centro Regional de Neiva, que realmente uno de los indicadores y de las evidencias del modelo Uniminuto, como un modelo de educación inclusiva, se da en las regiones. Es en las regiones donde más impacta. Es en las regiones donde más impacta. Miren, por eso le había invitado. Él es un sacerdote joven. Yo ya estoy peinando canas. Aparento ser joven, aparento ser joven. Bueno, pero hay otras cosas bien interesantes que yo quiero que ustedes conozcan. No se queden quietos porque es que dicen, no, pero es que eso lo hacen allá. Un momentico porque él les va a contar otros detalles interesantes de cómo participa usted, como padre de familia. Se los voy a decir en unos segundos. Las conexiones fraudulentas ponen en riesgo el suministro de nuestra agua potable. Legalice su conexión o denuncia a las personas que realizan este tipo de prácticas ilegales. Recuerde que esto conlleva a sanciones legales. EPN. Hacemos parte de ti. EPN. ¡Gracias! 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 A ver, lo prometido es deuda, ¿verdad? Porque es que cuando se habla de inclusión educativa, no es solamente para que el joven sea incluido o tenga la posibilidad de desarrollar sus capacidades, hay un entorno que está participando, ¿no es cierto? Porque esto no es solitario. ¿Cuál es ese entorno? ¿Por qué no explicarle eso a nuestro televidente? Yo creo que es importante tomar conciencia de eso que usted acaba de decir, porque la inclusión educativa es posibilidad también de inclusión social. Es decir, hay como una correlación entre inclusión educativa e inclusión social. Y creo que la inclusión social es, todos tenemos que sentirnos parte de esta posibilidad de construir el social. O sea, construir el social es construir la familia, construir el social es construir la comunidad, construir el social es construir la ciudad, construir el social es construir Colombia, es construir el mundo, Latinoamérica, etc. Y todos tenemos que sentirnos parte de esta construcción. ¿Cuál es mi aporte en la potencialidad que hace parte de mi ser? Y desde esa potencialidad, como del jueguito aquel que todos jugábamos en nuestra niñez, el todos ponen, el todos ponen. Y entonces, ¿qué pones tú? ¿Qué pones tú? ¿Qué pones tú? ¿Qué pongo yo? Desde esa potencialidad. Y esa construcción del social se hace así. Y creo que esa es la forma, la manera, como realmente vamos a hacer posible un mundo justo, un mundo equitativo, un mundo en paz, un mundo ético, un mundo comunitario, un mundo solidario, un mundo fraterno. Y ese es el mundo que estamos necesitando. Ese es el mundo que hoy esta realidad necesita. ¿Y cuál es tu aporte? ¿Cuál es el aporte de usted que me está mirando en este momento? De ver, vemos los niños en la vereda desocupados y entonces los regañamos y no damos una solución. Usted hace parte de este proceso. Así no sea educador. Así no sea sacerdote. Ante todo porque los procesos educativos no son simplemente un aula de clase. Exacto, son externos también. Los procesos educativos son procesos pedagógicos. Y los procesos pedagógicos comienzan en la familia. Los procesos educativos comienzan en la familia. El aula de clase o la escuela o la universidad no es simplemente el lugar de producción de conocimiento, producción de saberes. Los saberes fundamentales los interiorizamos en la familia. En la familia, ya. Y es allí donde empiezan. Y ahí hay saberes. La familia es educativa. También la familia es una escuela. Y entonces desde allí, desde esa escuela, ¿cómo formar de modo inclusivo? Desde la perspectiva de la inclusión. Familias integradas, familias donde se respetan las condiciones de cada uno, familias donde se toleran las realidades de cada uno, familias que hacen posible que entre todos se construya ese valor de familia. Es importante. Mire, aquí, precisamente el rector de la Uno Minuto, Sede Principal Bogotá, señalaba la inclusión social como un papel fundamental. Es decir, nosotros no podemos estar fuera o ver pasar mientras no nos metamos en el cuento. Esto no es de mirar los toros desde la barrera. Exactamente. La sociedad es todo. Alguien te hacía, por ejemplo, alguna oportunidad. Pues que detuvieron un ladrón vecino mío. ¿Usted no se ha dado cuenta? ¿Usted no se ha dado cuenta que era un ladrón en la casa, junto a la casa suya? Esa es una responsabilidad social que tenemos, ¿no es cierto? Y si nosotros no nos metemos en el cuento, por eso lo traje a él para que les explique esto de la educación inclusiva, la inclusión educativa, es importante porque es un papel de todos nosotros. No de los jóvenes, no de las mujeres, no de los adultos, es de todos nosotros. ¿Pareciera, entonces, en este sentido, que la inclusión educativa tiene todo que ver o es la base de una inclusión social? Efectivamente, lo he dicho claramente. Sin inclusión educativa no puede haber inclusión social. Es decir, donde todos se sientan competentes, por decir esa palabra en términos de categorías educativas. Donde todos sientan que ciertamente su talento humano tiene un valor, un valor como persona, con su gracia, por decirlo así, con su potencialidad, con su don, por decirlo así también en esas palabras. Eso hace posible la inclusión social. No habrá, yo pienso, sociedades, digamos, que podamos reconocer categóricamente como sociedades inclusivas si realmente los sistemas de educación no son inclusivos. Desde lo que significa el espacio familiar hasta una escuela y una universidad. Porque yo creo que precisamente esos escenarios de escuela, esos escenarios de universidad, de una u otra manera objetivan, digámoslo así, dan testimonio de lo que significa vivir la inclusión educativa y la inclusión social. ¿Dónde aprende uno, dónde perfecciona uno su relación con los demás? ¿Dónde uno aprende a ser democrático? ¿Dónde uno aprende a ser ciudadano? ¿Dónde uno aprende a respetar al otro? ¿Dónde uno aprende a valorar al otro? En esos escenarios. En la familia como lugar de escenario educativo, en la escuela y en la universidad. Y por eso los proyectos educativos de las escuelas o de las universidades tienen que ser proyectos educativos reales. Porque no son mundos separados, o no son islas, o no son burbujas. Porque lo que vivimos en una escuela, lo que vivimos en una universidad, es al final lo que vamos a vivir en el resto de nuestras interrelaciones todos los días, en la medida en que nos incorporamos al mundo real, el de todos los días. Porque a veces reclamamos de la sociedad cuando no le damos nada a ella, ¿no es cierto? Así es, así es. Hay que darle a la sociedad algo para reclamar de ella. Porque pensamos que la sociedad la tienen que hacer son los gobernantes, o porque la sociedad la tiene que hacer el cura, o la sociedad la tiene que hacer el obispo, o la sociedad la tienen que hacer las autoridades, cualquiera que sea la autoridad. No, la sociedad la construimos todos y cada uno hace parte de ella en la medida en que se pone la camiseta, como decimos vulgarmente. Se pone la camiseta y desde allí hace posible un mundo nuevo. Este trabajo lo viene desarrollando la Corporación Universitaria Minuto de Dios, que nació en Bogotá, con el padre García Herrero nació este proyecto, él es sacerdote, a ver, ¿cómo se llama? Sacerdote eudista. Eudista, sí. Pero yo quiero que le digan a nuestros televidentes en el departamento del viola, y nuestra página, que también nos la leen, hasta incluso en el Canadá, ¿por qué se va a llevar esto al África? El proyecto se va a llevar al África, primero porque allá en esos países, costa de Marfil y Benín, que es la zona francófona del África, están los padres eudistas, los sacerdotes eudistas. Hay presencia de los eudistas desde hace muchos años en el África, que llegaron hace muchos años en su ejercicio misionero, y también porque, de una u otra manera, el gobierno marfileño y el gobierno beninuense están interesados en el tema educativo. Ellos han venido como, viendo las mejores prácticas en el mundo entero, dadas las condiciones también de necesidades sociales, económicas, culturales, que tienen estos países, y que, de una u otra manera, este modelo puede ser un modelo que fácilmente se integre por ciertas similitudes en contexto de estos países, Colombia o los países africanos, seguramente nosotros un poco más adelantados desde el punto de vista del desarrollo, etc., y puede encajar perfectamente. También, el Banco Mundial y el IFC, que es el brazo financiero del Banco Mundial, que nos ha apoyado a nosotros con recursos, por supuesto, de inversión, préstamos. Ellos han estado muy interesados en el desarrollo de África, y han visto que este modelo, que es un modelo de educación inclusiva, puede servir muy bien para el desarrollo también de la sociedad africana, y creo que tienen razón, y también en la generosidad de nuestro proyecto educativo. Así como otros nos han ayudado a nosotros, también nosotros tenemos que ayudar a los otros. Es decir, con el ejemplo, están haciendo inclusión. Exactamente, estamos también haciendo inclusión con ese testimonio de alianza y de generosidad. ¿Y eso a partir de cuándo? El proyecto se viene diseñando desde hace dos años. Se ha hecho un diseño, un estudio de factibilidad, de prefactibilidad, y ya, digamos, se ha ido sistematizando todo el modelo, en este momento está sistematizado. Los contactos se han construido, las visitas del gobierno africano de Costa de Marfil han venido, y de Benin, nosotros hemos ido allá, ha habido unas misiones académicas nuestras a África, y esperamos ahora ya en el mes de noviembre, próximo mes, mandar una misión a África, a Costa de Marfil, y ya concretar para iniciar el proyecto y implementarlo en el 2016, a mitad de año del 2016. Padre, muchas gracias por haber estado con nosotros, y ahí ha llevado a nuestra audiencia este importante trabajo que está desarrollando la corporación, es importante, y por eso les quería mostrar eso. Padre, muchas gracias, ojalá podamos tener otra oportunidad por aquí, no cuando sean solamente los congresos internacionales. Con mucho gusto, y muchas gracias por la oportunidad de poder reflexionar juntos estos temas. A ustedes, amables televidentes, muchas gracias. Gracias, pues en nuestro próximo programa, otro tema de interés para ustedes. Hasta pronto, felicidades. Gracias, pues en nuestro próximo programa. Gracias, pues en nuestro próximo programa.